¿Qué debes saber si vives en una ciudad de santuario? Bueno, si vives en una ciudad de santuario y te preocupa un encuentro con AES, con ERO, que son identidades internas de migración. Bueno, empecemos. ¿Qué es una ciudad de santuario? Porque mucha gente se pregunta eso. Bueno, una ciudad de santuario son aquellas ciudades en las cuales las autoridades locales, como la policía, como el sheriff, tienen una limitación en cuestión de cooperación en este caso con AES, con ERO, con cualquier identidad de migración. Pero, ¿qué derechos tienes tú? Porque necesitamos saber qué derechos tenemos. Recordemos que ellos te los puedes encontrar igual, aunque sea una ciudad de santuario. Entonces, ¿qué hacer en ese momento? Bueno, paso número uno, permanecer callado. Por eso es importantísimo que tengas tu tarjeta roja, porque la tarjeta roja tiene tus derechos constitucionales, nada más en ese momento la muestras y ahí el oficial va a ver que tú tienes tus derechos constitucionales en los cuales tienes la oportunidad de permanecer callado y también consultar con un abogado. En caso de que estés en tu casa y que te toquen la puerta, bueno, lo primero que tenemos que hacer es que nos den una orden judicial, una orden judicial, una orden del juez por debajo de la puerta, pero no abrir esa puerta, ¿ok? Recordemos que los abogados nos dicen, y hay que tomarlo bien en cuenta, de que no tenemos que abrir la puerta y tampoco firmar ningún documento, a menos que sea en frente de un abogado. Y también, y sobre todo, otro paso importantísimo, hacer una revisión de nuestro récord criminal, porque es importante que en nuestro historial, en este caso criminal, ver que todo esté bien, que esté limpio, porque eso nos hace ver en frente a una autoridad que tenemos un buen carácter moral. Inclusive, tenemos una persona que ya le estamos ayudando con este trámite, que le ayudamos prácticamente a que sea todos esos pasos de prevención. Lo siguió al pie de la letra, revisó su récord criminal, tiene su tarjeta roja, se deslindó del número social chueco que estaba usando. Entonces, desafortunadamente para él, tuvo un encuentro con él. ¿Y qué pasó? Pues él bien seguro de que sabía que estaba haciendo las cosas bien. Lo primero que hizo, mostró su tarjeta roja. Entonces, nos platica él que cuando el oficial vio que tenía sus derechos constitucionales, le dijo, bueno, pues de todas maneras voy a sacarte tu récord criminal para ver que todo esté bien. Él cargaba con su récord criminal que nosotros le habíamos sacado. Le digo, yo lo tengo, mire, todo está bien, tengo mi récord criminal limpiecito, he hecho mis impuestos. Entonces, yo pienso que estoy haciendo lo correcto y que todo está bien. Entonces, el oficial tuvo esa visión de saber que es una persona que está haciendo las cosas bien, que actúa de buena manera. Y afortunadamente para nuestro compañero, nuestro cliente, nuestro amigo, en este caso ya parte de la familia y dando la comunidad, pues lo dejaron ir y ahora está con su familia tranquilo, pero sabiendo que gracias a esos pasos de prevención que él hizo, pues tuvo ese privilegio de que lo pudieran dejar ir. Por eso, tú también puedes tener un contacto así también con migración. Por eso, no estás expuesto a que no te suceda eso. Entonces, mejor contáctanos también para que te guiemos, para que te ayudamos. Cómo hacer esa revisión de tu récord, ver que todo esté bien. O si hay algún problema, pues también te podemos ayudar con eso. Aquí, el propósito de nosotros es prepararte bien, que tengas ese buen carácter moral para que en el caso de que desafortuna, por alguna situación desafortunada, tengas un encuentro con ICE, ese oficial vea que estás haciendo las cosas bien, que estás actuando de la mejor manera y puedas tener esa oportunidad como lo tuvo él de que migración lo dejó ir. Importantísimo. Contáctanos y nosotros vamos a ver la manera de cómo poderte ayudar, ¿ok? Lo más importante, hablar, expresar tu caso y hacer esa revisión de nuestro historial. Que tengas un buen día.